Buenas tardes, oye mira lo que pasa es que quiero averiguar, me van a hacer un envío desde Miami, entonces quiero saber en cuanto me queda el dólar y en cuanto cuesta el envío. Pero no, o sea, entonces solo te hago información de aquí para allá, entonces saldría, ya para acá es como te lo liquidan en la oficina allá en Estados Unidos. O sea que tú no me puedes dar la información? No, pues si quieres el líquido más o menos, ¿cuántos son? Eh, 500 dólares. O sea, tú sabes en cuanto ustedes me dejan la tasa de cambio pues. No, como te digo, varía, varía el envío de allá para acá que aquí para allá, de aquí para allá te lo estoy liquidando a $1,944 el dólar. ¿Tan caro? Y cuánto cuesta el envío, o sea, ahí me estás liquidando el envío. Sí, los 500 dólares te equivalen a 932 mil pesos nada más. Sí. Y los cartos de envío son... 110 mil 700. O sea, ¿cuánto costaría? Ciento... ¿100 dólares? Sí, sí, sí. Como 56 dólares le envío. Pero de allá para acá es más económico. ¿Y por qué es más económico? No sé. ¿No sabes? Pero pues a mí se me hace súper costoso. Ok, ya para acá es que lo sale como en 12 dólares. Y por ejemplo, a mí me llegaría a los 900, ¿cuánto dijiste? No, a ti te entrego 500 mil pesos, 500 dólares cerrados. Sí, 972 mil. Pues claro, pero en el momento del cambio del lado, tú sabes, de eso. Sí, exacto. Sí, te llegan a 972 mil pesos. Puede ser más, puede ser menos. Depende de qué, del... De cómo obtenerle quién en Estados Unidos. Y allá ella es la que tendría que pagar, obviamente. Pero está muy costoso. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que es la primera vez que voy a realizar un giro. Y pues me gustaría saber cómo tengo que hacer o... ¿A dónde lo vas a enviar? O sea, aquí solo se puede nacionalmente o también internacional. Internacional. ¿Solo internacional? Ah, ok. Es a Madrid. ¿A dónde? Madrid. Madrid. Francia. España. España. Bueno, eso es lo que yo estoy... Nos envía a España, queda disponible en toda España. Nosotros, esta reunión únicamente pagamos con nombres completos. Tú debes traer el nombre completo de la persona, tanto los dos nombres como los dos apellidos. Acá nosotros te vamos a dar un código y ese código se lo da a la persona que le vas a enviar. Y con ese código esa persona va a ir a... Dependiendo del monto del giro, pues se te dice cuánto se te cobra. ¿Y el monto debe ser, o sea, arriba de algo o lo que uno tenga? Pues la verdad, preferiblemente que sea, pues a partir de 150. Lo que pasa es que a veces vale más el envío que lo que le vayas a enviar. O sea, ¿cómo así que vale más el envío? El acceso está en el envío. ¿Cuánto quiere? Le han dicho aquí. Hay gente que no solamente va a enviar 70 mil por 70 mil, estamos cobrando como 46 mil pesos. ¿Y por qué? O sea, sale más de la mitad. ¿Y por qué es más costoso? Esas son las tarifas que ya colocó este mismo. ¿Y si hay algún problema o no le llega o algo pasó, uno se queja? Se le devuelve el giro, pero pierde el carro, que ya se desvío. ¿Pierde el qué? Pierde el carro. O sea... Los 40 mil pesos. Ah, ok. Bueno, vale. Bueno, gracias. Vale.